A una madre. Déjame contarte una historia. Como cualquier otro, cada quien puede poner su nombre en lugar del mío. Las historias pueden ser diversas, pero el fondo es el mismo, una madre y un hijo. No hay en este mundo, y lo digo con seguridad, unos ojos como los de mi madre. Lo mismo puedes decir tú, y de hecho lo dirás, pues es verdad. La mirada de una madre no tiene comparación. Son unos ojos que queman y marcan ahí donde la quemazón es para siempre. Tú lo sabes, y ella también. Por eso te mira. Te miró cuando naciste, también cuando creciste, y te sigue mirando hoy, solo para que entiendas en tu interior que la necesitas. Una vez que el corazón ha sido quemado por la mirada de una madre, solo lo cura otra caricia de ella. Hermoso dolor que causó tu mirada. Ahora mira, que solo lo curará otra mirada tuya, madre, bálsamo de amor. Que me duela solo si me ama, pues una madre ama, y ama de verdad. Ama estando cerca y estando lejos también te ama. Ayer tu madre estaba allí a tu lado, hoy no lo está como antes. No es que ella lo haya querido o tú lo quieras, es que simplemente te has hecho viejo y ya no están juntos. Ayer tu madre te limpiaba el cabello y te decía al oído cuánto te quería. Hoy no lo hace. No porque ella no lo quiera o tú no lo necesites, es que no la ve siempre y la distancia ha hecho lo suyo. Quisieras que esté allí a tu lado, quisieras que te limpie el pelo y te hable el oído. Quisieras que te mire allí a los ojos, pues viéndolos ve tu corazón. Mírame el corazón con tus ojos. Ella sabe que lo necesitas, necesita su mirada. Son sus ojos los que te hieren y te curan. Mírala tú también. Hoy te invito a que recuerdes esos ojos penetrantes que tanto te han querido. Búscalos en tu memoria y en tu vida. Dios te ha dado una madre y esa es tu alegría. Gracias madre, gracias Señor. Que Dios te bendiga ahora que escuchas esta reflexión y te acompañe siempre. Y si tu corazón ha sentido algo al escuchar esto, deja que otros también lo sientan. Suscríbete y compártelo. Gracias.